¿Sabías que el 80% de las tiendas online no son rentables, por lo que no logran subsistir? Considerando el boom del comercio digital en estos tiempos, hoy quiero darte 5 consideraciones importantes para tu tienda online. La primera consideración es evaluar el precio correcto de tus productos para poder cubrir los gastos que conlleva llevar una tienda online. La segunda consideración es evaluar y seleccionar la plataforma correcta de compra, inventario, distribución y logística de venta y entregas. Estos van a ser tus aliados en la experiencia del cliente. La tercera consideración es contar con un sistema de inventario actualizado en tiempo real. Esto te ayudará muchísimo en el proceso de ventas. La cuarta consideración es manejar una estrategia de marketing y publicidad con un presupuesto específico para todos los meses, para promover tu tienda y tus productos. La quinta consideración es tener tu propuesta de valor y tu mercado meta definidos y muy claros. Esto te va a ayudar a que la conversión de tus clientes sea mucho más rápida. Ten en cuenta que una tienda online es una inversión para tu negocio y como tal debe de llevar un análisis, una planificación y un seguimiento para poder sacarle el mayor provecho. Mi nombre es Lía Pueyo, asesora financiera y para más consejos o consultas sobre estos temas escríbenos por nuestras redes sociales.